...las Brasil con Cayo Sousa. Una presentación la que va haciendo Brasil como equipo, con muy pocos errores. Hermosa pasada, hermoso ejercicio que acaba de realizar Cayo. Muy poco visto, generalmente ejecutado solo por los chinos. Seguido de un mortal con corte. Seguido de una ola al apoyo. Llegando al típer ya casi al final de su esquema. Seguido de un doble agrupado adelante. Al costado con medio giro. Una salida con alta dificultad. Teniendo una excelente recepción sin deducciones. Muy buena presentación la que va haciendo Cayo Sousa en esta competencia. Con una excelente paralela y definitivamente le va a dar un puntaje muy alto para el equipo de Brasil. Que actualmente se encuentra pisándole los talones a Canadá. Costaría altamente. Costaría altamente. Si. 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 Si.